¿Cómo es bonito en esta vida? ¿Cómo es más bonito vivirla? Para quien la vive a su modo Yo por mi parte sí la gozo Con un mochito de cerveza Que se me suba la cabeza Y para dispersar la mente Me da un traguito de aguardiente ¡Buenos patrón, bombar! ¡Hey! Tres cosas muy importantes Lumbres no deben faltarle Soy el dinero y una cama Para gozarlo con las lamas Dices Calados Esto es Escociados Pura lumbre, compadre Solo por las mujeres bellas No podemos estar sin ellas Solo por todo lo vivido Lo que falta de camino Mi madre a mí me dio la vida Me dio todo su cariño Le agradezco a mi viejita Y ser su hijo es un orgullo Todo es bonito en esta vida No es más bonito vivirla Para quien la vive a su modo Y por mi parte sí la gozo No es más bonito en esta vida No es más bonito en esta vida No me dijo ¡ Official en esta vida! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.